Hola amigos, mi nombre es Joe, Joe Guiles. Vengo de un pequeño pueblo de Estados Unidos llamado Rockport, en Maine. La cuestión es que yo nací en Maine, y claro, a mí, un sitio que es un homenaje constante a Stephen King y donde sólo comen langosta, pues como que no. Así que después de estudiar periodismo en Nueva York, decidí trasladarme a España. De ahí que mi acento sea poco estadounidense. La cuestión es que mis padres me llamaron Joe porque nuestro apellido de familia es Guiles, en homenaje a uno de los mejores personajes de la historia del cine, Joe Guiles, de la película Sunset Boulevard, el crepúsculo de los dioses. Una película preciosa, maravillosa, de Billy Wilder. Increíble. Eso hace que yo sea un gran aficionado al cine. Lamentablemente, yo quería ser director de cine. El problema está en que nadie quiso darme apoyo en mi familia para dirigir películas, ni estudiar cine, y tuve que estudiar periodismo. Con lo cual, mi carrera es la de periodismo. Así pues, con mi carrera a las espaldas, me trasladé a España. Me trasladé a España y ahí crecí como periodista. La cuestión es que, siendo ciudadano de Estados Unidos, decidí que podía ser corresponsal. Y mi trabajo principalmente consiste en una corresponsalía freelance, o sea que trabajo para mucha gente desde España. Hasta hace poco vivía en Madrid, pero ahora vivo en Marbella.